El segundo bloque de Arena Deportiva con la visita de Álvaro Yoldi, presidente de la Peña Corazón Lleneice de General Madariaga, que nos visita gentilmente en nuestros estudios. Un gusto que estés aquí, Álvaro. ¿Cómo estás? Está bien. Todo bien, todo bien. Todo en orden. Todo tranquilo. Trabajando, me imagino, en esta Peña Corazón Lleneice con la reapertura, ¿verdad? Trabajando en esto, trabajando. La verdad que contento porque, bueno, arrancamos con un grupo pequeño, con una comisión formándola para la Peña Corazón Lleneice, que ya existía, pero que, bueno, que de una manera se había disuelto y que nosotros con todas las ganas la pudimos reflotar, ¿no? Así que contento por eso. Bien, nos vinieron a visitar de Boca. Fue el día que reinauguramos nuestra Peña y contentos, contentos por el tema de lo que influye todo en la Peña Corazón Lleneice. ¿Cuántos conforman esta comisión? La Peña, la conforman, la comisión la forman 16, entre 16 y 8 personas. 16 que son las personas que, bueno, que realmente están y después hay 2 o 4 personas más que nos acompañan. No están dentro de la comisión porque verdaderamente no se puede por la cantidad que nos exige Boca, pero están ahí siempre ayudándonos, dando una mano. Bien. Imagino que fue producto de la pasión. Y te pregunto, ¿cómo surgió la idea de reflotar esta Peña? Y mirá, la verdad que a mí me llamaron de Boca. Yo estaba yendo bastante seguido a la cancha. Bueno, por ahí teníamos algunos contactos. Y Sergio Zavala, que es otro amigo, otro conformante de la comisión, que, bueno, también lo llamaron a él conjuntamente. Así que nos reunimos los dos. Yo lo llamé mi hermano también, que es fanático de Boca. Así que la primera reunión éramos 5. Éramos estos 3 personas que te nombré. Éramos 2 personas más de la Peña anterior. Entonces, con ellos empezamos a darle manija a esto. Y, bueno, empezar a convocar a otra gente que conocíamos o no, pero que tenía muchas ganas de estar y de apoyar, poniendo su granito de arena. Bien. Y ahora ya está todo conformado. Cómo viene el trabajo. Es una institución, por ende, realizan diferentes actividades. Tal cual, tal cual, Fabián. En principio, bueno, lo que nosotros hacemos es juntarnos todos los miércoles. Algunas personas, bueno, no pueden ir, pero sí tenemos un miércoles de cada mes que nos juntamos en comisión para, bueno, para desarrollar las actividades que vamos a hacer. En principio, la primera actividad fue donar una camiseta, una camiseta autografiada por los jugadores del club, que la donamos a Provida, una institución de madariada que ayuda a los perritos que están en la calle. Ellos los acobijan y, bueno, los llevan a un refugio. Ese refugio, la verdad que hoy es muy precario. Entonces, necesitan una ayuda. Siempre la gente de madariada, de una manera u otra, ayuda. Pero, bueno, de esta manera va a ser una ayuda económica, creo que bastante grande. Van a ser la rifa. Todavía no se sabe bien cuándo va a ser rifada esta camiseta, pero, bueno, nosotros ya le hicimos la entrega de eso. Ahora se preocupan ellos. O sea que de eso se trata esta peña, colaborar con diferentes instituciones que más lo necesitan en Madariaga, con camisetas, con diferentes cosas que reúnen al club Boca Señor. Es así. Ahora, bueno, lo primero fue esa camiseta. Ahora ya hicimos un pedido, lo que es una silla de ruedas. Boca hasta tiene un convenio con SIGSA, así que ellos nos van a proveer esa silla de ruedas y se la vamos a donar a alguna institución de Madariaga, que todavía no sabemos qué institución es, pero ya próximamente, seguro este miércoles, lo vamos a decidir. Bien. El padrino de la institución, Quique Rabina, que estuvo en la visitas. Claro. Estuvo en la primera escena, digamos, formal que tuvo la peña, que fue la reinauguración. Vino Rodolfo Elroyco Ferrari, que es el presidente de todas las peñas del interior, y el ruso Quique Rabina. Así que vino el ruso, la verdad que no teníamos todavía padrino y se lo propusimos y con todo gusto aceptó y bueno, así que sí, el padrino de la peña con la silla de Madariaga. Bueno, una peña rústica entonces. Una peña rústica, muy rústica, la verdad que sí. Yo, bueno, por mi edad no lo viví bien, sé que jugó del 85 al 91, él nos estuvo contando, pero por las anécdotas que nos contó, era muy rústico, muy rústico. Bien. Ustedes tienen contacto, porque te conozco, con tu hermano, con Tato Aguilera, periodista referente de Boca Chino. Mucho nos ha ayudado también en esto, porque de una manera u otra, dándonos un número de teléfono o diciéndonos, te tenés que referir a tal persona, Tato nos ayudó muchísimo porque lo llamamos con Agustín, ni bien supimos que queríamos salir a la peña, y Tato, como es una excelente persona, nos dijo, sí, Alor, no tenés problema, vos decime lo que necesite. Es más, nos hizo hablar con el Chicho Serna, que también queríamos ser el padrino de la peña, pero bueno, hablé con Chicho y me dice, mirá, Alor, yo estoy complicado, no puedo porque estoy en Colombia, yo viajo muy poco para Argentina, así que bueno, por ese motivo, pero sí, Tato la verdad que se comportó de una manera extraordinaria, de ahí nos pasó a Pablo Masferrer, que es otra persona que está dentro de las peñas de Boca Juniors, así que sí, bien, las puertas abiertas totalmente de Boca. Bien, contanos brevemente, y si te acordás, quiénes conforman esta peña. Mirá, te voy a nombrar, yo no sé si me voy a acordar de todos, pero en principio, bueno, yo estoy como presidente de la peña, Faustino Freige como vicepresidente, está de tesorero Tomás Canjiano, está Sergio Zavala, te voy a empezar a tirar nombres, Sergio Zavala, Agustín Yoldi, Luciano Bight, Nacho Gorrini, Pablo Rodríguez, Yagui, un personaje, y bueno, algunos más que si me olvido me disculpen, pero son un montón. Bien, ¿tienen socios ya? Mirá, todavía no tenemos socios, nuestra idea es hacer una cena inaugural general, digamos, de todas las personas que quieran ir, que estén interesadas, ya sea de Villa Gesell, Pinamar, Madariaga de la zona, las personas que quieran ir, nosotros vamos a hacer una reunión, una cena, ¿para qué? Para explicar lo que va a ser en adelante la inscripción de los socios, ¿no? De los socios de la peña. Que hoy en día, por ejemplo, no podemos dar muchas cosas. Sabemos que la peña se va a hacer con un socio de 20 pesos la cuota, y de ahí en adelante, bueno, vamos a intentar dar lo más posible. Hoy es difícil entrar a la cancha, sabemos que la cancha de boca queda chica para todos los socios que tiene, pero bueno, siendo de esa manera, siendo socio de la peña, y siendo socio adherente de boca junior, está la posibilidad de ir a la cancha de boca, tal la persona que no conoce o la que sí. Entonces, desde ese sentido, vamos a tratar de explicar y dejar todo claro desde un principio cómo va a ser todo lo nuestro, nuestro aporte. Bien. Y diferentes trabajos, como bien mencionabas, que van a ir realizando de a poquito, porque esto recién comenzó. Esto recién empieza, quizá lo más difícil es arrancar, la parte más difícil fue que ya la hicimos, es la inauguración de la peña, eso ya está hecho, ahora en adelante son todos los actos solidarios, el primero ya te contaba, ya está hecho, el segundo ya está en marcha, y se viene lo que es la donación de la sangre azul y oro. Contanos acerca de esto. Esto, bueno, está Daniel Jorge también, que era el presidente anteriormente de la peña Corazón Seneise, él trabaja en el hospital, así que de esa manera el hospital nos abrió las puertas para que cada una persona que quiera pueda y vaya a donar sangre. Esto lo hace de arriba a boca, nosotros se le va a entregar una pulsera que es de boca junior, a cada uno que donó sangre, y bueno, simplemente para ayudar, ¿no? Para ayudar a la gente que lo necesita, que a veces está ahí y van los familiares a donar y nada más. Entonces creemos que de esta manera se va a poder juntar un poquito de esto y hacerlo bien, ¿no? Pequeñas cosas que hacen grandes cosas. Perfecto, sí, así es, así es Fabi, es todo lo que queremos hacer. Esta peña a nosotros es pequeña, pero creo que va a hacer grandes cosas. ¿Tienen sedes ya? No, la verdad que no tenemos sedes, nos vamos juntando donde nos van dando el lugarcito, ya sea el Club Huracán, el Club Elama, Luz y Fuerza, que nos han prestado el lugar. La verdad que por ahora no tenemos y tampoco nos vamos a preocupar mucho por eso. No, no está pensado. No está pensado, en un principio no está pensado. Hay muchísimas cosas más para hacer que tener una sede, ¿viste? Ya, quizá en adelante, cuando tengamos nuestra ya conformada, nuestra peña bien, bien solidada, vamos a tenerse, seguramente. Pero no está pensado en un principio. Bien, aquella antigua de calle Rivadavia ya no existe más. No, no existe, no existe. La verdad que tampoco hemos averiguado en qué está eso, porque lo veo solitario, el lugar no está ocupado. Tenemos que averiguar a ver qué es lo que pasa. Sí, pero también, más que nada, es un lugar para que todos concurran y pasen un rato para compartir o pensar ideas y demás. Pero si tenemos en cuenta para qué se utilizaba la peña anterior, más allá de algunas cosas que realizaron, era para ver los partidos. Pero claro, ahora se ven en cualquier lado. Ahora lo vemos en cualquier lado, los partidos, así que bueno. Igualmente, eso también lo charlamos, de que la gente, bueno, ya sabemos que lo puede ver en su tele, en su casa, tranquilo. Pero bueno, vamos a llamar a la gente y ver los partidos juntos también, a sentir lo que sentíamos todos hace unos años, ¿no? Muy bien. Tenés otra pasión, además del fútbol y Boca Juniors en este caso, que es el Rally Marisierras. Contanos un poquito lo que han sido las fechas ya disputadas y con una próxima en Benito Juárez que se corre o no se corre. Y ahí estamos. Sí, la verdad que sí, Pini. Mirá, en el Rally este año la verdad que no hemos tenido suerte. No hemos tenido suerte, soy un adelgante de Esteban Segbi, comenzamos el año pasado a correr juntos en la categoría A. Yo sorprendido porque venía de categorías más bajas, pero al subirte a este auto la verdad que sí, que te sorprende. Y bien, contento, ¿no? A uno sí corre en auto porque le gusta la velocidad y cuanto más rápido vaya mejor. Así que bien, contentos. Terminamos el año pasado en un máster en Pringles, que terminamos segundo, o sea, vino más de González González, que son nombrados en la categoría. Y bueno, ahí terminó ese año y empezamos este año. Y bueno, bien, parecía bien el auto comportarse bien. Terminamos en un quinto lugar la primera carrera, que bueno, muy competitiva. Una clase A terrible, que tiene, ya te diría, 12 autos que son de punta totalmente en toda la carrera, que no aflojan nunca. Así que bueno, terminamos quinto, contento. Y después, bueno, ya te digo, empezaron el auto a empezar a tener que desarmarse por una cosa, por otra. Y bueno, se fue cayendo. Y bueno, hoy en día, la verdad que no sé. Yo te diría, si era la semana pasada que se corría Benito Juárez, se suspendió por la lluvia, nosotros no íbamos a ir. Y ahora, no sé, no te puedo decir que vamos a ir o no, pero bueno, está, está la posibilidad. ¿Recordás aquella primera vez que te subiste en la butaca derecha? Recuerdo, recuerdo en Madariaga, en el 2007, si no me equivoco, fines del 2007, me subí a un gol, clase ZM, con un amigo de mi viejo. Y desde ese día que me subí, nunca más me bajé. ¿Nunca más? Nunca más. Fue por una prueba que me subí, me dijo, vení, subíte para ver lo que es verdaderamente. Yo voy a andar en autocarrera, pero no en un circuito. Y me mostró lo que era en un circuito y me encantó. Y nunca más me bajé. Y siempre para arriba, siempre de la categoría más baja, hoy ya estoy en la categoría A, que es una, creo que es la más divertida de todas. Sí, o al menos la más competitiva, sacando obviamente los Maxi Rally y demás, que tienen otro tipo de preparación. Sí, seguro. Creo yo que los clase A son verdaderos autos de carrera. Es correcto, sí, sí. Ni hablar los Junior, los Maxi Rally, ni hablar que son unos autazos. Pero como auto de carrera que se siente todo, es clase A. Muy bien. Bueno, Álvaro, lo que quieras agregar en cuanto a Arapeña o en cuanto a tu pasión, que es el Rally, lo que desees. Bueno, no, la verdad que muy contento. Gracias Fabián por invitarme a tu programa. La verdad que es muy lindo. Y nada, convocar a la gente que nos envíe un mensaje al Facebook de la Peña, Corazón Ceneice. También tenemos el mail corazonceneice.gmail.com o corazonceneicemadariaga.gmail.com. La verdad que si quieren tienen alguna inquietud de cómo vamos a proceder, ya bastante te lo dije, pero bueno, todo va cambiando día a día. Nos vamos haciendo uno dentro de todo. Y bueno, nada, agradecerte. Nada más que eso. ¿Tienen contacto con la Peña de aquí de Pinamar? No sé si sigue funcionando. El presidente era Polini de tiempo atrás. Mirá, cuando nosotros hicimos la reinauguración de la Peña de Madariaga, fueron gente de acá de Pinamar para reflotarla. O sea, la Peña de acá todavía no está, pero ya con gusto la vamos a recibir en Madariaga para que ayudarle en lo que podamos. Como nosotros también, mirá, me olvidaba, me hiciste acordar algo, a nosotros nos dio una gran ayuda la Peña de Villa Gesell, que es Pablo Romuñán. Muchas gracias a él, porque él verdaderamente fue el primordial para que nosotros sabramos esto. Porque nosotros teníamos las ganas, pero no sabíamos cómo. Entonces concurrimos a él y la verdad que nos ayudó muchísimo. Y así como él nos ayudó a nosotros, nosotros vamos a ayudar a la Peña de Pinamar para que reflote. Muy bien. La última, cortita. ¿Hay posibilidad de que venga algún jugador de primera división a visitar Madariaga, Pinamar? Hay posibilidad, hay posibilidad. Como vino Quique, Ruz Serrabina es un jugador que hoy no está jugando, pero hay posibilidades de que venga algún jugador. No te puedo decir quién hoy en día, pero ya estuvimos en contacto con algunos, no vamos a decir nada, lo vamos a dejar ahí en suspenso, pero sí, hay posibilidades. ¿Carlos Tevez? Y yo te diría que está medio complicado para Carlos. Demasiado que venga Boca y que juegue. Muy bien. Gracias por haber venido. Fabián, gracias a vos. Muchos éxitos para la Peña, en tu nombre, a todos los que lo conforman y a todos los que forman parte de esta Peña. Gracias, gracias Fabián. Gracias por tu invitación. Álvaro Yoldi, presidente de la Peña Corazón Genaise de Madariaga, lo mencionaba. Si tenés alguna duda, inquietud, diferentes vías, el Facebook, el mail. Así que a seguir trabajando por los hinchas de Boca y, por qué no, los hinchas de River también, con una Peña aquí en Pinamar, los de Independiente, los de Racing, es para todos, todo. Así que la palabra de Álvaro contándonos todo el detalle de los trabajos que hace en Madariaga. Hablamos ahora de un videíto de esta joven internacional que realmente sorprende por su increíble elasticidad y también por sus movimientos. Mirala.